Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Estamos echándole a la chamba Ya son Ay cariño Es las 9 de la mañana 9 y media Como pueden ver mi cara Oye mi ropa Este día está pesado Sale pues Pues sale bien Voy a estar Eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es Mi gran amor Al que hoy está conmigo Estamos aquí en la hora de salida Estamos tomando un pequeño break de 3 minutos Este Que nos den el cheque Y ya pelarnos Porque es viernes y el cuerpo no sabe Lo que dicen ahí Dar los mensajes Quiero saludar a toda la gente que nos vea en YouTube A todo aquel que le pone like O que corra la voz Sale buenas tardes Ya saliendo de trabajar Paseo a la tienda Ahorita voy al banco Porque tengo que cambiar Este Un cheque para Poder este Pagar la renta Porque ya Si tiene que pagar entre Hoy y mañana O sea el día 5 Es cuando yo quede Entonces este Bueno Vamos a A ver derecho Este Voy acá para Para el banco Más que Escogí la hora Más Mala Para venir Al banco Bueno aprovechita que sale a trabajar Pero es que Como es la hora de tráfico No manches Está súper Cargado De carros En la carretera Bueno Ya está Pues ahí Ahí los veo Ahí se ven al ratillo Voy llegando al banco Este Está calientito De repente Estaba medio Frío No está Rampito Este Empezamos a trabajar En la otra La de la de la noche Estaba medio Frío Pero bueno Está medio Caliente Llegamos al banco Está lleno Sale Piso Sale aquí Andamos en la tienda Leo y yo Ese rato fue a la tienda Pero se me quedó Por lo que iba Y no Para que vean Como traigo a la cabeza Leo siempre Que venía a la tienda Se come Una paleta Payaso Miren nomás Esta Esta se comió Leo Esta paleta ¿La abuela? ¿Sí está good? ¿A mí? ¿Sí? Él dice que sí Bueno pues Ahí está Un ratito Les sigo Platicando De todo lo que Leo Se come A reposo Niño ¿Qué vas a caer? ¿Qué vas a caer? ¿Qué? Ey Niño Te vayas a caer No, no, no Hay un montante Cuatro Y ya Agárrate Agárrate No le des papá ¡Vale, vale, vale, vale! Hi amigas Buenas tardes Apenas estoy editando el vlog Y ya son como las Van a ser las 7 de la noche Faltan 15 Y se supone que el vlog Tiene que subir a las 8 y media Es en lo que quede Nomás que estoy esperando Apoyo para Hacer hot dogs Voy a traer winnies Y Pues lo estoy esperando Aparte de que Creo que no se pasaron Unos videos De el de ayer Lo estoy esperando Para Si si grabo más Meterlos al vlog Este Ya lavé los trastes Recogí la casa Este Pero No he blogueado Casi en todo el día Este Se llegó al niño Así que sí Pues los estoy esperando Para hacer hot dogs Y Y no sé No sé a qué vamos a hacer Yo estoy haciendo aquí Los Los links Y para Dio Uno regular Aquí está lo que le vamos a poner Master ketchup Ahí saqué dos Y este mejor Pan O este A ver que sea Para que se acaben Tomate Y cebolla Voy a sacar unos jalapeños Ay amigas No teníamos jalapeños Así que sin jalapeños Ya tenemos poquitos doritos Y Es lo que vamos a cenar Provecho si están comiendo Y si no Pues tomo provecho Para cuando coman ¿Está bueno? Leo Ay Careful Y ok Y ok Mira Ey ¿Está bueno? ¿Cómo le haces? Ya nomás ¿Qué hubo? Leo comiendo Su hot dog Bebé ¿No le haces nada De tomar Bebé? No Y aquí están Los míos Son unos Hot links Son unos Hot dogs Enchilosos En pocas palabras Ya estamos aquí Comiendo Leo Pollo y yo Este El ángel quiso comer Viendo la ten en el cuarto Están bien buenos Estos hot links Estos hot links Mmm Ah No Ah I'm back to work On Tuesday ¿No estás hacer buenas? Sí Te tengo que cambiar de pañal Te tengo que cambiar de pañal Te tengo que cambiar pañalito Te tengo que cambiar pañalito Vente Vamos a cambiarte Te tengo que cambiar de pañal Vente Te tengo que cambiar de pañal Tengo que cambiar pañalito Tengo que cambiar pañalito Ay, amigas, estoy en mi cuarto Ya es tarde, ya es nochecita Ya está oscuro afuera Ahí está Leo Ay, baby Este, y pues hoy Como les dije, nomás recogí y así No he hecho nada Este, el lunes tengo que hacer unas citas con el doctor Con el, con el oculista Y este, y también hablarle a mi doctora porque no me han dado unos resultados que he estado esperando De tiempo ya, este, que los necesito Y también tengo que hacer una cita en el ginecólogo Hola, amigas Ya es noche, no sé qué razón ¿Cuál es el día, señor Ángel? Son las 10.44 Este, pollo estaba en el cuarto Y yo estaba ahí chismeando también porque No, you're not going to have a hot dog, have cereal Este, tengo, estoy, voy a agarrar un agua Porque casi no he tomado agua Ya quiero comenzar según yo mi dieta otra vez A ver qué pasa Que tenenme suerte Ay, amigas, buenas noches Este, me acosté ahorita en la cama y me quedé dormida Nomás me levanté a agarrar un poquito de cereal Este, ya me voy a dormir Me duele mucho la cabeza No sé, le tengo que preguntar a mi doctor Porque ya tengo como varios días que me duele la cabeza O sea, feo Por acá atracito me duele Y de esos como que no sientes calma en tus ojos Y como cuando los cierras, o sea, está en tanto movimiento ahí adentro Que no sé, no sé ni cómo le hago para calmar eso O sea, nomás trato de pensar así en blanco Para que todo se normalice Este, buenas noches amigas Y nos vemos mañana Bye